Kelme es una marca mítica de España, una marca que ha patrocinado al Real Madrid, ha tenido su propio equipo ciclista y ha sido la marca oficial del Comité Olímpico Español en Barcelona 92. Pero aunque la inconfundible garra estuvo en todas las habitaciones de los adolescentes del país en los años 80 y 90, actualmente no es conocida por las nuevas generaciones urbanas. Ha llegado el momento de sacar a relucir nuestra historia. Ha llegado el momento de crear un punto de unión entre dos generaciones. Ha llegado el momento de volver a poner de moda la época que nos hizo grandes. ¿Cómo? Con una tienda homenaje a los años dorados de Kelme, donde solo se pueda pagar como se pagaba antes, con pesetas. Y es que, según el Banco de España, todavía hay 275.000 millones de pesetas guardadas en los cajones de nuestras casas. Para hacer realidad este viaje en el tiempo, creamos una exclusiva pop-up store inspirada en los orígenes de la marca, donde pusimos a la venta durante dos días 100 Kelme a 100 pesetas. Para la acción recreamos en un espacio del centro de la capital la habitación de un adolescente de la movida madrileña, con elementos e iconos de la música, la cultura y el deporte de aquellos maravillosos años de Kelme. Y con un invitado de lujo, la colección de zapatillas K-Generation, inspiradas en los modelos de la marca que han hecho historia. Para la inauguración de la tienda, unimos a dos generaciones a través de periodistas, bloggers e instagramers de todas las edades. El hashtag del evento, Back to Kelme, consiguió tener más de un millón de impresiones en la red. De hecho, fue tal el éxito de la acción, que el primer día que abrió la tienda al público, agotó sus existencias en tan solo 40 minutos. La tienda abría a las 10 de la mañana, y había gente haciendo cola desde las 7, lo que nos obligó a duplicar el número de zapatillas. Como era de esperar, los medios enseguida se hicieron eco de la acción, convirtiendo de nuevo a Kelme en una marca de referencia. Y es que Kelme no solo volvió a ser noticia, sino que demostró que es una marca que la gente recuerda y sigue queriendo. Que se prepare el mundo de la moda, porque vuelve la marca que nunca se fue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!